Cero, para nada es inapropiado. Tuve dos intentos. Nos estamos agarrando a la onda, ¿no? A ver, Kira tiene, pero es privada. Los bebitos tendrán privada. Claudia Álvarez nos está demostrando que todo va viento en popa en su matrimonio con el productor Billy Roxard. Las cosas van tan perfectamente bien que ella no tiene ningún contratiempo en convivir. Con una de las exparejas de este productor, e incluso hacerla madrina de uno de sus hijos. A través de su cuenta de Instagram, hace algunos días, esta guapa actriz compartió imágenes de lo que fue la increíble celebración de bautizo de sus hijos Billy, Clio y Kira. En las fotografías pudimos ver que muchísimos famosos asistieron, como Bárbara Mori, Gretel Valdés, Adriana Louvier, Altair Jarabo, Marta y Gareda y muchos más. Sin embargo, la ex esposa de Billy Roxard fue quien llamó más la atención. Y es que Fernanda Gamboa no solo acudió al bautizo como invitada, sino que también fue elegida como una de las madrinas de los pequeños de la pareja. Fernanda Gamboa es la madre de los hijos mayores del productor. Y aunque para muchos, esta idea de hacer madrina a la ex de tu actual, suene completamente descabellado. Ellos han sido muy honestos y aseguran que tienen una excelente relación con Fernanda. Cuando Claudia y Billy visitan a su hija en Miami, Fernanda es quien los invita a pasar a su casa para quedarse ahí. Ahora sí que los tuyos, los míos, los nuestros y los revueltos. Álvarez y su esposo siempre han sido muy honestos en que ellos, como familia, quieren fomentar una buena unidad entre sus hijos. Por esta razón, el productor le dijo al programa de primera mano lo siguiente. Somos un equipo y tenemos que navegar juntos. Y no es solo para que los niños vean, no. Ellas son gente que admiro, quiero y respeto. Desde que Claudia y Billy empezaron su romance, los hijos mayores del productor, Maximiliano y Alexandra, son parte de su familia. Pero no solamente los hijos, sino también Fernanda y su nueva pareja. Debido a esta tan excelente relación que tienen, no tuvieron ni una sola duda en elegir a Fernanda y a Gabriel como los padrinos de sus hijos. A través de su entrevista con de primera mano, Billy Robsart también agregó. Cuando nosotros vamos a Miami, tenemos una recámara en la casa con ellos. Vivimos con ellos. Ese es el nivel de ambiente y empatía que hemos tratado de fomentar y construir. Como parte de los detalles que Claudia nos ha compartido del bautizo a través de redes sociales, pudimos ver una fotografía, donde todos aparecen muy al estilo de la serie Modern Family. Aquí aparecen absolutamente todos, incluidos Max y Alexandra, Fernanda y su pareja. Después de la enorme emoción de tener esta celebración, a través de redes sociales, Claudia también escribió un bello mensaje, el cual dice así. Hoy recibieron el sacramento del bautismo, su iniciación para una vida espiritual, el cual sé que Dios, sus padrinos y nuestra familia nos ayudarán a guiarlos y hacer que sus corazones se expandan. Que siempre vivan rodeados de amor y que Dios los bendiga hoy y siempre. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.